Esto está entre tú y yo, déjame contemplarte como si fuera la última Quiero encerrarme contigo hasta que se empañen los vidrios Desnudarte con mis versos desde fin a principio Recorrer con mi lengua cada orificio Penetrarte con letras sin dejar espacios vacíos Te haré mía como nadie te había hecho Si pides fidelidad, amor y respeto, dalo por hecho Me entrego a ti sin pedirte nada a cambio Bailo un tango con mis labios y un bass de ratos sabios Ponte lo que quieras, de todos modos suenas hermosa Cédeme esta pieza, andaré que sea valiosa Te acariciaré completa mediante prosas Esculpiré tu figura prodigiosa, fastuosa Me insinuaré hasta encontrar lo que busco Ponerte cómoda y rebosante de orgullo Tengo los sentidos puestos en ti y me seduzco Con cada uno de esos preciados encantos tuyos Sin ti no vivo, desespero si te apartas Dejaste tu marca apoderándote de mi alma Salva a este hombre que unión quiere con tu vientre Incondicional, eterno cómplice, será hasta la muerte Sin ti no vivo, desespero si te apartas Dejaste tu marca apoderándote de mi alma Salva a este hombre que unión quiere con tu vientre Incondicional, eterno cómplice, será Una, dos, tres y más vueltas Salgamos del deseo que el corazón apieta El dolor no cesa, la necesidad se vuelve intensa Con solo escuchar tu caminar mi palpita se acelera Esquizofrénica, muñeca impulsiva Seguidora del aroma, tu rastro es inducida Harmonizar de signos, ofrendas de amanecida Tranquila, no digas nada, sé que estás agradecida Mis últimos suspiros te dedico Afrodita, musa inspiradora La dueña del olimpo, te honro Si lo requieras, también sacrifico A tus pies un servidor de humilde sentimiento limpio Delirio pensando a lo que llegaremos juntos Proyecciones infinidad de afinidad en conjunto Te escogería ojos vendados sobre todo el mundo La única a la que me lanzo a sus brazos desnudo Sin ti no vivo, desespero si te apartas Dejaste tu marca apoderándote de mi alma Salva a este hombre que unión quiere con tu vientre Incondicional, eterno cómplice Seré hasta la muerte Sin ti no vivo, desespero si te apartas Dejaste tu marca apoderándote de mi alma Salva a este hombre que unión quiere con tu vientre Incondicional, eterno cómplice Sálvame, que me encuentro en tus manos Sálvame, que me encuentro en tus manos Sálvame, que me encuentro en tus manos